El próximo orador es su Excelencia Pedro Verges, el Ministro de la Cultura de la República Dominicana. Excelentísima señora Presidenta de la Conferencia General, señora Directora General, señor Presidente del Consejo Ejecutivo, señores ministros, embajadores, distinguidos delegados, señoras y señores. Ante todo, un cordial saludo de parte de la República Dominicana. Señora Presidenta, permítame, en nombre de mi país y del mío propio, felicitarla calurosamente por su elección como Presidenta de esta 39ª Conferencia General. Aprovecho también para felicitar la organización de este magno evento y expresar nuestra valoración positiva de la ardua tarea de la UNESCO en la construcción de una ciudadanía mundial basada en los principios de igualdad, paz, solidaridad, respecto a la diversidad y cooperación entre los pueblos. Quisiera, al mismo tiempo que se me permita reconocer la labor de la señora Irina Bokova, una espléndida labor de la que todos estamos satisfechos, y augurar los mejores éxitos a la señora Azulé en esta nueva etapa de su espléndida andadura política. Señora Presidenta, en el campo de la educación, la UNESCO es referente por excelencia del fortalecimiento de políticas públicas, de educación inclusiva y equitativa, así como de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este marco, el Gobierno dominicano mantiene su compromiso de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos en correspondencia con las metas establecidas en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En el último quinquenio, la República Dominicana ha priorizado la ampliación de la infraestructura escolar, lo cual se ha traducido en la construcción de más de 12.000 nuevas aulas que benefician a 430.000 estudiantes de primaria y secundaria. La formación inicial y continua del profesorado es un pilar fundamental de la política educativa del Gobierno dominicano. Para 2020, habremos logrado elevar el nivel de formación de 30.000 docentes acorde con las directrices de la Estrategia Regional de Docentes de la UNESCO. La inversión en la educación preuniversitaria ha permitido aumentar sostenidamente los salarios de los docentes y más de un millón de estudiantes se han integrado a la jornada escolar extendida en 3.776 centros educativos. Ahora tienen mayores posibilidades de enriquecer su experiencia de aprendizaje y reforzar sus competencias a lo largo de una jornada diurna más integral. Con mucho orgullo, comparto con ustedes la prioridad que el Gobierno dominicano está dando desde el año 2012 a la alfabetización como derecho humano fundamental mediante la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización denominado Quisqueya Aprende Contigo. Este compromete y moviliza a todos los sectores de la sociedad dominicana para que los jóvenes y los adultos tengan oportunidades equitativas de desarrollo personal y de contribución al desarrollo sostenible. Mediante la campaña Que Nadie Se Quede Fuera han sido alfabetizadas y certificadas más de 495.000 personas. Durante la ejecución de este proyecto prioritario de Nación contamos con el acompañamiento técnico de la UNESCO desde la conceptualización del programa, el fortalecimiento de las capacidades de los formadores y facilitadores hasta su monitoreo. En el plano cultural, la República Dominicana ha propiciado el empoderamiento de las comunidades con el fin de recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura a la interacción con el entorno regional y global. Tras la entrada en vigor de la Agenda 2030, la República Dominicana ha promovido programas de integración de la cultura y el desarrollo sostenible en el bienestar social. En este sentido, permítame, señora Presidenta, expresar la voluntad de la República Dominicana de avanzar hacia la ratificación de todas las convenciones de la UNESCO en el ámbito de la cultura. El emprendimiento cultural, la creación artística y la valoración del patrimonio, además de la inclusión social, son ejes de diversos proyectos comunitarios y nacionales que el país promueve desde el año 2014. Recientemente, hemos lanzado, bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de Estímulo a la Creación Artística y Cultural, el cual beneficia a artistas y gestores culturales para acceder a oportunidades formativas y a la participación en eventos internacionales que fortalecen su perfil profesional. Esta iniciativa responde a los principios de las convenciones de 2003 y 2005 de la UNESCO. La inscripción en 2016 de la música y el baile del merengue dominicano en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad llevó consigo alegría y orgullo para todos los dominicanos y enalteció el compromiso de continuar su transmisión de generación en generación. La cultura está en el centro de la Agenda de Desarrollo de la República Dominicana. A partir de 2018, el Ministerio de Cultura, conjuntamente con el Gabinete Social de la Presidencia de la República, iniciará el proyecto Progresando en Cultura, dirigido a reforzar las industrias culturales, la valoración de artesanías autóctonas y la participación de familias de escasos recursos económicos, valorando así la contribución de la cultura en el desarrollo nacional. Nuestro Gobierno ha mostrado un interés notorio en el desarrollo sostenible. Este año, junto al Sistema de Naciones Unidas, celebramos la Consulta Nacional sobre los Océanos, proceso mediante el cual logramos concertar 147 compromisos voluntarios para el cumplimiento de la meta del ODS 14, que dice conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En los próximos meses, estaremos elaborando el nuevo documento de programación de la UNESCO para República Dominicana para 2018-2020, el cual se fundará en los lineamientos de planificación que acordemos los Estados miembros a lo largo de los próximos días, así como en un análisis que estamos completando sobre la implementación de esta programación para el periodo que culmina. La participación en este análisis de todos los actores vinculados a la UNESCO, tales como los ministerios, comités especializados, las cátedras y redes UNITWIN, permitirá obtener una visión de conjunto de la actuación de la UNESCO en la República Dominicana. Por último, señora Presidenta, permítame reiterarle en nombre de la República Dominicana nuestro reconocimiento a la labor de la UNESCO en erigir los baluartes de la paz en la mente de los hombres en una época de conflictos, de turbulencias, de impactos por desastres naturales y de momentos difíciles por los que está atravesando la humanidad. Ahora, más que nunca, es necesaria la labor de esta organización en conjunto con nuestros gobiernos. Me es grato expresar, además, nuestro reconocimiento al apoyo que brinda la Oficina Regional de la Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y de la representación para nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.